¡Muy buenas puntas seguidores y puntas seguidoras! Y bienvenidos a un nuevo video más para el canal sobre Pokémon Sol De verdad, o sea, es que me está encantando, me está encantando el juego y me encanta grabarlo para vosotros Sinceramente, hay muchísima gente, o sea, a ver, me esperaba apoyo, más o menos, incluso más del que tengo ahora mismo en los vídeos Pero es que, pensándolo en frío, hay gente que está viendo esta serie en mi canal, teniendo otros canales Y está spoileándose en mi canal, o sea, aún no me cabe en la cabeza, pero muchísimas gracias a todos los que estáis aquí ahora mismo Viendo el vídeo, sois increíbles, incluso ha habido una persona que es Electroni10, creo que se llama, un momento que me voy a mirar porque está aquí Electroni10, así es, que es un suscriptor bastante reincidente en mi canal, por así decirlo Y ha decidido, o sea, ha dicho, quería no spoilearme, pero no me he podido resistir a ver tus vídeos O sea, me ha llenado, o sea, increíble, increíble A ver, vamos a centrarnos, resulta que este pibe, que bueno, ya ha luchado contra el Team Skull No es la lucha tocha contra el Team Skull, porque falta lo de Sol Galeo y toda esa mierda Que probablemente estén por allí, metiéndolo 5 donde no le llaman Han raptado a Lilia, así que probablemente ahora venga bastante movida Bastante, bastante movida Y resulta que este pavo que, desde el primer momento me parecía sospechoso, es el puñetero Kauna de esta isla Así que, vamos a luchar contra él Y, y, sorpresa del vídeo ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? El puñetero Ash Greninja, claro que sí Aquí veis fuerte afecto Al derrotar a un rival, los vínculos con su entrenador se refuerzan y se convierte en Ash En Greninja Ash Su Shuriken de agua también se ve potenciado Y mete que flipas Luego tengo aquí a Ponche Ahí estamos, mírale, mírale Aquí la Yuka, la Yuka Aquí, Cigar de 10% No es, no es ninguna sorpresa tenerlo, vale Greninja, pues sí que Ya enseñaré cómo tenerlo Básicamente La buena, buena visita, ¿no? Habrá que, habrá que tener Y, eh, este Cigar de 10% se consigue simplemente Eh, con 10 células de Cigar de Eh, las metes en la bolsita Que bueno, es que en realidad os estoy explicando Pero vosotros no sabéis porque no habéis Porque no tenéis el juego, pero Veréis que con el paso del tiempo Eh, en los capítulos os iréis encontrando cositas verdes por el suelo Y son células de Cigar de cada una Y su una, obviamente Y si las juntáis y formáis Y recogéis 10 Sale este pibe Bastante carismático Me mola muchísimo Incluso dudo si evolucionarlo Cuando tenga 50 células Ahora mismo tengo 26 o 25 Bueno, aquí es Elgon Y Salasel Que no es Salasel, es Salandith Pero yo soy así de chulo Eh, quiero ver cuántas células de Cigar de tengo Para que veáis Y no pongo el timer Es que, es que soy muy listo Para que veáis Eh, cómo es la cosa Aquí está el arca de Cigar de Que es donde puedes ver cuántas tienes Tengo 25 de 100 Voy por un cuarto de Cigar de básicamente Y el Cigar de 100% es exagerado O sea, 600 pesos creo que tiene Bien entrenado Que mierdas Muchacho Lucho contra este viejo Kauna Será una buena experiencia para alguien Que ansía convertirse en el campeón de Alola Está bien Vamos para allá Denio se llama Y necesitaré una cual contigo demasiado rápido Bueno, bueno Se lo tienen que ir a ir, eh Venga, vamos Mírale, mírale Mírale Qué jefazo, tío El Kauna de Nio te desafía Es el Kauna de esta isla en realidad O sea, menos coña Save the light El primero La cosa es que vais a ver La habilidad de Greninja Activada O sea, vais a ver al puñetero Greninja Ash En este juego Lo cual me mola Nivel 38 Bastante alto, ¿no? Sorpresa No me ha hecho gracia, sinceramente Que tenga sorpresas ¿Tiene sorpresas, tío? Qué mierdas Está Jombrío, ahí está No le mata Le quitará más de mitad Uf, más de mitad Pero por poquito, eh Cuidado con esa jodida luz Porque mete Mete Cosa fina A ver Está Jombrío, mátale Uf Creí que se quedaba Creí que se quedaba con nada Pero creo que Mira, mira, mira Fuerte, afecto fuerte Afecto de Greninja Ahí está Vemos la transformación En Greninja Ash Una pasada O sea Es una puñetera pasada 1431 puntos de experiencia Bastantes, la verdad La yuca La yuca Subió al nivel 41 Doble filo Doble filo, ¿no? Creo que te mata Doble filo Doble filo Es exagerado Derribo Que es un doble filo Pero No tan desmedido ¿Sabes? Más o menos, pues Versión mini Crocoroc Buah Este también va a pillar Lo suyo Vais a ver El shuriken de agua Lo que mete Indimidación da igual Porque el shuriken de agua Es especial Pero mirad las estadísticas O sea Mirad las estadísticas De este Greninja Ash ¿Qué es eso? A nivel 40 ¿Qué es eso, tío? Una barbaridad Es una mega Es como una puñetera Mega evolución Obviamente Ni que decir Tiene que es mejor Que el Greninja normal O sea ¿Qué es esto, tío? Vamos con shuriken de agua Mete muchísimo O sea Yo creo que De un golpe no le mata Pero de dos sí, ¿no? Mirad lo que le quita Un golpe Exagerado Que quita 15 O sea Que el shuriken de agua Tiene potencia 15 O sea Tampoco nos vayamos a motivar Yo creo que El shuriken de agua De 15 Pasará a 45 o 50 Con esta evolución Y así es súper eficaz Pues ni os imaginéis Y son 5 golpes Como máximo O sea Este Greninja Es cosa seria Cosa seria De hecho Se está comiendo Alcauna el solo O sea No sé si estáis dando cuenta Shuriken de agua No sé cuánto le va a quitar Tiene prioridad Shuriken de agua Así que Aunque sea más rápido El persian Vamos allá Dale 3 Dale 5 Ya que estás, ¿no? Vale 3 Le digo dale 3 Pues me da 3 A ver Uf Esa joya de luz Mete muchísimo Es persian a Lola A todo esto Yo creo que todo el mundo Se ha dado cuenta Pero bueno Igual Shuriken de agua Soy más rápido De todos modos Que esté persian Y ya está Se lo ha comido el solo Persian nivel 39 Que es el mejor Pokémon De este pibe Y no tiene nadie Movimiento Z Pues vaya, ¿no? Que decepción Nivel 41 Ha subido un nivel En este combate Exagerado O sea Este Greninja Es exageradísimo Mira esas estadísticas, tío Pero, ¿pero a dónde va? Defensa en la mierda Obviamente Pero Wow Ponche Sube al 44 Lanza llamas Oh ¿Qué pasa? Que hoy estamos Un poquito traviesos Todos, mordisco Fuera Aunque puede flinchar Pero Teniendo el área de oscuro Suda Y Denio ha perdido ¡Hombre! ¿Qué te crees? Rojo Uy Ha sonreído Eso sí que es nuevo Mira la guarda AZ, tío Rayos Ya sabía que eras fuerte Por lo que vi en Pueblo Po Pero no pensaba que tanto Bueno, voy a curar a tus Pokémon Debes estar exhaustos Vas a seguir un poco con la historia Porque nos hemos ventilado Bastante rápido Este es el Kauna, tío Toma esto Vale Este es el El de tipo siniestro ¿No? El cristal de tipo siniestro Y por cierto Me han dado el de tipo Bicho Al ganar a Al del team Team Skull Al ganar al jefe Que tenía raptado a A un Jungos Ya ves tú Y gran prueba superada Esta era la gran prueba Se la ha comido Greninja solo Greninja es Menos coña Esta es la pose Para el poder Z De tipo siniestro ¿Qué hace con su vida Este hombre? ¿Y por qué se queda así, tío? Le vale en cular Enhorabuena por completar Todas las pruebas de Ula Ula y tal Y se pira Pues al más borde No, ¿no? Ahora tienes asuntos De los que hacerte cargo, ¿verdad? Adelante Y tú, radio, muchacho No sé dónde Habrás sacado la idea De unirte al Team Skull Para hacerte más fuerte Pero puedo asegurarte Que ha sido una soberana estupidez Pues muy bien, ¿no? ¡Puncho! Ni se te ocurra decir Que esto va a ser divertido Ni nada por el estilo Que te veo venir Si fuese más fuerte Lilia seguiría aquí Con nosotros Pero si quiere hacer felices A los demás Tendré que hacer de tripas, corazón Este tío va a su bola, ¿eh? Si hubiese sido fuerte Habrías defendido a Lilia Y si no, pues va a ser pena Me pregunto ¿Dónde se la habrán llevado? A Pueblo, pues no creo, ¿no? Puncho acaba de volver de allí Para lo ingenio que quiero Y sacas buenas conclusiones Bueno, sí, buenísimas Se la han llevado Al paraíso a Eder ¿Al paraíso a Eder? ¿En serio está ahí? ¡Pamai! ¿Qué pasa aquí? ¡Madre mía! ¡Qué guapo, ¿no? Esta lancha El tío es cool, ¿cómo no? Llegar hasta la atracadera Al paraíso a Eder Ha sido demasiado fácil Esto no me gusta a Amper O sea, es mejor que nos andemos Con mucho cuidado Y quedarte a pensar Que la han traído al paraíso a Eder Te digo que está aquí Y punto ¿Uf? ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora, entonces? La buscamos ¿Qué coño preguntar por ella? ¿Qué dices? Antes de nada Vamos por el ascensor Este tío no tiene ningún plan Me inspira cero confianza Vale Vamos a seguir con la historia Porque creo que esto es interesante O sea, este episodio Yo... ¿Los de la Eder Quieren luchar? ¿Por qué? Oye, pava Parece que hay cierta tensión En el ambiente ¿Quieres volver a Malie? No Hablará una cigar de cel Por aquí ¿Por qué quieren pelear Los de la Eder? Pero no eran buenos, tío No entiendo nada Pero si te quiere pelear Mirale No entiendo nada Intrusa la vista Me emplearé a fondo Para proceder a su expulsión A ver, en teoría Están haciendo el bien, ¿no? What the fuck Qué guapo el logo Tiene cara de Empleado de la fundación A Eder te desafía ¿Qué mierda es esta? Doctrio Oh my Doctrio a Lola Greninja, vale Estoy por hacer dos tajos sombríos Pero, claro Es que el pibe este También es tipo acero Yo le voy a hacer el suriken de agua Pero es que le va a quitar Muy poco Ostras O no, ¿sabes? Pero si quita 15, tío ¿Cuánta defensa tiene? Tío, por Dios Este Greninja está sobradísimo Por favor Golpe crítico Buena esa Pero va sobradísimo Ahí está Fuerte afecto Es que te juro Que este Greninja es imparable O sea Se va a comer a Eder Él solo O sea Estáis viendo Tienen que estar asustados O sea Los de Eder Tienen que estar diciendo Pero este Pero este ¿Para dónde va? O sea Va a ser que ir a aprender Maquinación Hombre que sí Tiene muchísimo ataque especial 62 Y no es su evolución final Imaginas que tiene 100 100 sería brutal Tóxico Polución Oh Que quito Polución Es que tóxico Tóxico En este juego Lo han nerfeado Creo Así que Lo han nerfeado La quemadura Y no sé si el veneno también Esligo Ese no es Sí Es este What the fuck Que hacen con un Sligo Tío Shuriken de Agua Obviamente no Porque es tipo dragón Así que vamos con Tajo Un brío Que si no le mata Lo voy a dejar Tiritando Porque tiene poca defensa Oh Tío Un PS Tampoco hay que exagerar Danza lluvia Buena esa ¿Quieres Shuriken de Agua? Pues vas a tener Shuriken de Agua Si habéis fijado Es más grande el Shuriken de Agua Más que nada Porque lo tiene ahí a la espalda Y mira Mira Shuriken de Agua Lo grande que es Ahora cuando lo sale Es enorme tío Es enorme Lo hago porque tiene prioridad Vale No porque Yo que se me hace alguna mierda Pues prioridad ante todo Muchísimas experiencias Se está llevando aquí la gente Goff El 34 ¿Pero qué? ¿Pero qué? Tienen cara de malos O sea A Eder son malos ¿Me estás comentando tío? Que me quedo aquí todo loco Buah Esta pava también quiere luchar Pero la pava La pava sí Me han mandado a expulsar A todo entrenador Que pulule por aquí No es pulule Pulule Ahí está Qué guapo Está el logo tío Está guapísimo Amai Yo la daba Vale Herdier Dos tajos sombríos Yo creo Ya es que hay que calcular Cuántos golpes O sea Ya lo interesante es En cuántos golpes va a morir Pues en eso 36 Uuuh Intimidación no me mola Esto me deshace los planes Shuriken de agua Es que le quita poco tío Os vais a fijar que Mira lo que le quita tío Este es el verdadero Shuriken de agua O dos golpes No Represaria no Ouhh Vale Este hered ya es otra Ya es otra cosa Es que te ha jumbri o no Porque me ha hecho intimidación Y es muy perro Nunca mejor dicho Si das cuatro Le matas Vamos a por los cuatro Vamos Greninja Por los cuatro Es que se queda siempre ahí Pero bueno Ya a partir de aquí Voy a tirar de afecto mutuo O fuerte afecto Coño De habilidades es esa Pero bueno Ahí está O sea Greninja Tiene tres habilidades Torrente Mutatipo Y esta que es Súper oculta Fuerte afecto Solo podéis conseguirlo De la demo Vale Así que Estáis a tiempo todavía De bajaros la demo Y tiene que estar En la misma consola Vale No puedes descargarte La demo en una Y luego Ni el 42 ya No puedes descargarte La demo en una Y luego En la otra Tener el juego físico O digital Y Sustituto Pero tú eres tonto ¿Qué te pasa? A ver Que tenéis que tener La demo Y el cartucho O versión digital En el mismo Juego Vale Simplemente es eso ¿Por qué? ¿Por qué le he dado a seguir? Este es tipo agua Tipo agua eléctrico Es que sí Me baila Me baila Y bueno La ninja se enviará Prioritaria ¿Solo le quita la mitad? What the fuck ¿Qué es esto tío? Solo se enviará A la física Si tenéis física y digital Creo que alguien Muy tonto Tendría la física y la digital O alguien que va a sobrar De dinero Y dice Pues física y digital Pero prioritariamente Se envía la física ¿Vale? Ahora por qué le quita más La digital sería En segundo plano Así que Si queréis a la digital Sacad el cartucho Y ya está Vale Vamos a darle Porque Yo que sé No sé cuánto llevamos 15 minutos de vídeo Quizá Pero tanta pelea A lo mejor No es buena ¿No? Madre mía Me ha cazado Pero fino No igual que seas Te voy a dar hasta En el pasaporte De entrenador Dame donde tú quieras Vamos Repito El logo este Tío es para tatuárselo O sea Menos coña Ahí está No sé por qué sale En esa posición Tan bizarra Pero bueno Selgon Oh Selgon ¿Qué me estás contando? Ellos también han cazado El puñetero vagón De esa ruta ¿O qué? Parece que no soy el único Parece que no soy El primer youtuber Que lo hace No En verdad sí Uff Qué poco Estás muy verde ¿No? Reninja Estás bastante Bastante verde Todo sea por el Fuerte afecto Oh Triturar Qué perro Pero es poco eficaz Va Suda Aquí con Reninja Hasta la muerte O sea Tira Tira Mátale Es que se quedan A nada Por Dios Triturar Qué pesado Qué pesado Vale Vamos con Shuriken Dawa Tiene prioridad Así que vamos rápido Con él Madre Casi Casi le deja ahí A un PS Pero un PS literal Vale Reninja Serte La fuerza De vuestro Afecto Mutuo Esto es como Lo del Team Flare Pero mola más Porque Los Aether Estos me molan más Es que tampoco Hay que buscarle Más explicaciones 1400 Es que ya el nivel 43 va a subir ¿Qué es esto? Sumo de pera Subió al 37 Trambik Este pibe es El pájaro El pájaro El tucán Alguien tendrá la evolución Probablemente el jefe de Aether Que es la rubia esa Que habrá que luchar contra ella O sea Si estamos luchando Contra esta peña Ella viene en el lote Incluida Vamos a por 3 Haz 3 Por favor Gracias No la vas a dejar ahí Ana Tira un poco Hijo Tira Tira del carro Que exagerado La experiencia Ojo que Salasel evoluciona Salasel evoluciona A Salasel Menos coña Oh Este momento Este momento Tío Me encanta Un aplauso Un aplauso Por el Puñetero Salandit Hembra Que no salía Que equipazo tengo O sea Centrándonos en En el equipazo Que tengo Equipazo O sea Equipazo Míralo tío Que guapo Tu Salasel Ha evolucionado Ha evolucionado a Salasel Bien Te veo potente Salasel Ya vale Lo meten en la Pokedex No Ahí estamos Lo quería ver en color En realidad Ahora no lo voy a usar No Este si que lo voy a usar Lo que pasa es que necesito más nivel O sea La gente tiene aquí mucho nivel Pero bueno Granilla se los come a todos Así que da igual ¿Aprendes algo? Claro que Seducción ¿Pero me estás vacilando o que? ¿Cómo que seducción? Por cierto He visto un ataque Que es escaramuza Baja mucho Ese ataque especial Ostras Oh 93 de ataque especial ¿Qué dices? No Lo vas a dejar así de momento He visto un ataque Que se llama escaramuza Por parte del El golizopoz Que es una especie de bicho Del Del equipo Skull Del líder del equipo Skull Y mete exagerado ¿Eh? Pero Pero exagerado No quiero más peleas De verdad que no Esto es to grande Tío Pero me encanta Porque son almacenes Y ya sabéis que los almacenes Me encantan Y si no lo sabéis Pues ya lo sabéis Vale Vamos a seguir un poco Porque esto me Me resulta más que interesante Coramelo raro Tengo tres ya Vale No quiero cruzarme Con nadie Así que Me monto en Tauros No, no Oh, oh Uy Aquí está el ascensor Pero aquí hay más objetos O Es que está el pibe este Paseando Y me va a cazar Pero esta zona No había llegado Aquí hay una célula De cigarde Vamos Pero fijo Bueno Ya puede ser esto Especial X La madre que me parió La madre que me parió Aquí hay una célula de cigarde ¿A que sí? O una MT Por otra parte Tóxico La madre que loco Encima le quito tóxico Bueno Claro Me lo han dado para Para que recapacite Y le diré Oye Que esa va a ser Necesita tóxico Vale Pues Me lo podéis haber dicho ¿No? Porque esta pateada Te la pegas tú Hijo Cuidado que está este pibe aquí Vale Está aquí Gladio también Venga va ¿Por qué no se ataca la gente? No lo sé ¿Vaya más para arriba o qué? No sé Pero si me he acercado yo a darle ¿Qué haces? Goofy Esto mola Porque ya es movida ¿No va? No tengo autorización Para acceder al sótano Oh Que quería ir para abajo Para abajo hay más cosas A ver En fin Subamos Pues no sé a dónde No sé cómo vas a llegar al sótano No sé a tirándote por Los huecos que hay por ahí No hay nadie tío Ah no Fabio Buscando al director De la sucursal La Lola de la fundación Aether Solo encontrarás uno en todo el mundo Y lo tienes ante ti Yo Fabio El único e inimitable De nuevo te hallas en mi presencia Sin que nadie te haya dado vela En este entierro No hace falta que te diga Por qué estamos aquí ¿Verdad? A ti precisamente Pozo de sabiduría No sé si te puede tildar De ingenuo eh Gladio Pero no pienso soltar prenda Y a buen seguro Que aún sabrá todo Como tú conoce el por qué Puncho A la hora de disputar Un combate Pokémon Ser un niño o un adulto Es irrelevante No me digas Por así decirlo El último baluarte Del paraíso Aether Soy yo ¿Acaso un chiquillo Como tú va a osar desafiarme a mí El ilustre e inminente director? Si tanto la negas Que así sea ¿Por qué los de Aether son malos? No lo entiendo ¿Tiene animación propia este Goofy? Pues parece ser que no Director Aether Fabio te desafía Solo tiene a uno Hypno ¿Qué me estás comentando tío? ¿No me habéis curado los Pokémon? Pues no sé que me va a hacer este Hypno Sinceramente No me ha curado tío Pero aquí la gente ¿De qué va? Vamos con Solo tiene un Pokémon Y pretende ganarme Pero este Este es tonto O O se dio un golpe contra Contra la litera Cuando se levantó esta mañana ¿Qué le pasa? Hicimos a los 43 Oh Hypnosis De ahí que se llame Hypno Guarro Tajo un brío Y si no mueres de un golpe Ahí va a estar Amai Es que es exagerado Lo que mete este Greninja Pero Exagerado Menos broma con este Greninja O sea De verdad Parece que hay movida Oh la Yuka La Yuka está muy rota A nivel 42 Ya la Yuka 9000 Porque tiene la moneda de muleto ¿Vale? Por eso me dan más Dineros Los dineros Vale Creo que voy a cortar Porque creo que dé más de sí Más episodios Pero que demonios Esto es un ultraje ¿Cómo ha podido humillarme un simple niño? Eres la caña puncho Con lo fuerte que es Fabio Uy si vamos Va sobrado Bien eminencia Ya sabes lo que toca Desde luego ingenuidad ninguna Si hasta te permites el lujo De recurrir al sarcasmo En fin Si Cosmog se encuentra aquí Yo buscaría en el sótano Claro Ahora que caigo No dejo decir algo al respecto Claro Los temblores ¿Qué se cueza ahí dentro? Uuu Bueno Por lo que yo sé Se están llevando a cabo Experimentos rompedores Que abrirán nuevos caminos En este mundo Si no te importa Fabio Sería conveniente darnos prisa Claro Claro Es la menor corte Si es que podría dispensar A un ilustre director Como yo Ilustre director Pero si este es un muerto de hambre Puncho Tilo Bajamos de en cuanto digáis Ya No has bajado cuando yo he dicho Wuffy ¿Estáis listos? Chicos Vamos a cortar el episodio aquí Soy malo Lo sé Y nos vemos Mañana Con Otro episodio De No sé cuando estará subido Ni siquiera este vídeo Así que En fin Y nada En el siguiente episodio Que será como digo Mañana Independiente del día que sea El día que estéis viendo este vídeo Con La continuación Porque se ve que se está cociendo Algo muy gordo Y me interesa Así que nada Como siempre Puedes dejarme un like Comentar Favoritos Suscribiros si no lo estáis Y que les haya gustado Para más vídeos de Pokémon Sol Y nos vemos Mañana con más Como siempre Juguemos al Fútbol Y capturemos Pokémon Adiós